Un abrazo buenísimo para todos los espectadores, que Dios me los bendiga y que pasen desgraciados. Laura, no se puede dudar que eres una figura importante en la televisión, polémica, pero sabes hacer televisión. Controvertida, puedes decir lo que quieras, mis obras hablan por mí, todas ellas me matan, hoy ya he hecho me estaba muerta. Pero ahí está el nuevo formato basado en redes sociales, que se está quedando espectacular. Nadie va a poder decirme de nada, todos los espectadores de redes sociales. ¿Qué se necesita? ¿Qué necesita la televisión para ser innovadora, para no caer en lo mismo? Lo que es este formato mío está dirigido a los jóvenes. Hay que ver la realidad, ¿sabes dónde está la realidad ahora? En las redes sociales. Ahí está la realidad. Los jóvenes, como la madre, los trabajamos, están más en contacto con las computadoras que con las mamás. Y nadie sabe quién está al otro lado, y entonces ahí tiene el nuevo formato mío, que va a basarse en todos los casos de redes. Trata, engaños, suplantación de identidad, y una serie de temas que realmente están muy espectaculares. Laura, sabemos que manejas muy bien tu programa, hasta haces dirección a veces. ¿Esto se adquiere con la experiencia o lo adquiriste de otra manera? Yo lo adquirí con el olfato, creo, porque yo no estudié, yo estudié abogacidad y ciencia política. Nunca me imaginé que iba a estar en la transición. Entonces lo adquirí con la experiencia y como soy perfeccionista, a veces la gente dice, Laura, está mal a la azuela. Están esas, así que mi equipo me adora y están esperando muchos para tratar conmigo. Y tengo gente que ha trabajado desde el primer día conmigo. A veces. Lo que pasa es que soy exigente muy exigente. Y eso es lo que hace que a veces me digan, ¡ay, Laura, mi hijita! Mi hijita está mal, está bien. Laura, ¿llegaste a dudar de tu proyecto? De pronto es un proyecto de primer impacto. Se duda. El nuevo. El anterior. La Laura, siempre ha sido Laura. El anterior era un programa que nació de la realidad, desgraciado, del cliente, del saliego. Y a mí me encanta decir lo que he hecho con todos los efectos. Hemos ayudado a miles de miles de personas, hemos cambiado la vida. Creo que lo nuevo.